Hello my friends, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que se encuentren super bien Mi nombre es Zulema y el día de hoy te traigo un nuevo video de ropa del tianguis Este haul va a ser de jeans que he encontrado en el tianguis Nada más que también hay dos cosas que no son ropa, así que se los voy a mostrar primero Una de ellas son estos bands de aquí, unos tenis bands de plataforma, miren muy bonitos Son el número 4 y la verdad que están en muy muy buen estado en general Miren la parte de abajo también, están intactos la neta Bueno, si tienen un detalle y por eso me los dieron bien baratos Tienen aquí un hoyito pequeño, pero la verdad que escaso no se mira Pasa desapercibida, a menos que yo le escarbe el agujero, ya se ve Y no atraviesa todo el tenis, nada más es en la parte superficial Y gracias a ese detallito me los dieron a 20 pesos, super baratos, miren Igual que los combers que compré también a 20 pesos Y la otra es esta bolsita coach de acá, que también miren está como nueva No tiene nada de detalles, nada desgastada la gamusa Aquí tiene como charol, también está intacto La tela no está manchada, nada Esta de aquí me la dieron en 50 pesos, también super barata Y si es original, adentro trae el número de serie y todo Tengo adentro como periódico, así que por eso no la quiero abrir Es así por acá, se abre como con un zipper Y super bonita Hay dos pantalones que ya no los tengo aquí conmigo Pero igual se los voy a mostrar porque grabé unos clips antes de entregarlos Y también le tomé unas fotos Así que se los voy a estar mostrando aquí en video Uno era este Levi's de acá, que era vintage Fue fabricado en unos 2000, según la etiqueta Tiro alto, quedaba más o menos como una talla 5, tal vez 7 La mezclilla era rígida, que no se estira Y me costó en 50 pesos Y el otro era un white leg con stretch de la marca Universal Ay no recuerdo como se llamaba la marca Pero ese me lo dieron en 30 pesos Era tiro alto también La tela estiraba y la pierna ancha Llegaba como al tobillo, también super bonito Y ahora sí ya les voy a mostrar lo que todavía tengo aquí El primero es este de acá Que es un color muy muy bonito Azul, claro Así La pierna es recta Y también llega como al tobillo La tela estira Que lo miren de cerquita la tela También es de la marca Universal Tread Tread Miren así se escribo En una talla 8 Este de aquí sí me lo dieron algo caro Pero lo compré porque me gustó hasta para mí Lo terminé vendiendo, ¿no? Pero dije, ay si no lo puedo vender Pues me lo quedo Y este me costó en 100 pesos Y también está como nuevo, la neta Lo vale El siguiente que les voy a mostrar es muy único O sea, muy rara vez encuentro uno así Y miren, está esta parte así Y la otra así O sea, lo puedes usar de dos formas Te pones esta parte encima Y ya es como un pantalón bicolor Pero también lo puedes usar así Con una pierna en short Y la otra en pantalón Así es por acá atrás No estira, estiro alto Les voy a... Lo voy a acomodar para que vean Como se mira ya puesto de la otra forma Mientras estaba acomodando el pantalón Me di cuenta que se me cayó una de las lámparas Que tengo para que sea aceptable la iluminación De aquí de mi cuarto Así que perdón si se vio muy feo lo anterior No he checado cómo se ve Y no pienso regrabarlo la verdad Pero miren, así se ven los jeans bicolor Ya acomodados Para que sea pues totalmente jean Es como pues doble tela, ¿no? Es para alguien que le guste Traer mucho flow Están muy bonitos Estos me costaron en 30 pesitos nada más Otros vintage que encontré Son estos de acá De la marca Ryder En un azul oscuro Tiro muy alto Cintura chiquita Cadera ancha Así son por detrás Muy bonitos Mezclilla gruesa Y el corte es así Miren Como medio entubado Estos de aquí me los dieron a 15 pesitos Muy baratos Así que obviamente me los tenía que traer También encontré unos Calvin Klein También en mezclilla rígida Vintage Tiro alto El corte es recto Así es por la parte de atrás Muy bonitos Estos de aquí me costaron en 50 pesos Pero lo valen totalmente también Y ya por último les voy a mostrar Estos de acá Que son de la marca Lazaro Son como un corte así ancho La cintura sí está pequeña Pero todo lo que es de la cadera Y pierna ancha totalmente Miren La mezclilla es rígida Estos de aquí me costaron en 40 pesos Trae una etiqueta de Levi Super falsa ¿no? Pero no tengo idea por qué ¿Por qué le pusieron una etiqueta de Levi Ahí claramente dice Lazaro En la etiqueta de adentro Son como una talla 5 Y bueno eso es todo lo que les quería mostrar El día de hoy Es un video muy cortito Pero no me quería quedar con las ganas De mostrarle estos jeans Que ya estoy a punto de enviar Por paquetería Y otros de entregarlos Así que aunque es un video corto Lo quise grabar de todos modos Espero que les haya gustado Las compras que hice esta vez En el próximo video Ya les voy a mostrar más Tengo mucha ropa Que acabo de conseguir Muchísimas gracias por ver Y los espero en el próximo video Bye